¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Estamos aquí con Gaul. ¿Qué pasa, Gaul? Pues nada, aquí, echando el rato, a estas horas. Estamos ya en las banderas extras, que como recordaréis, en los dos primeros episodios nos pasamos las tres primeras, haciendo todos unos manqueos profesionales. Porque, de verdad, es que no sabíamos jugar todavía, nos habíamos metido directamente en las pro. Así que vamos a saco, ¿no? Venga. A saco. Son las tres y media de la mañana, chavales. ¡Tú guay! ¡Vole! Son las de nosotros. Llamo a esta obra, ¿sabes qué? Da igual cómo se llama. Lo importante es que la disfrutéis. Y rápido. Muchas gracias, lados. Eh, bueno, chavales, si veis que hoy hablo un poco más bajo y más parado de los normales, porque las tres y media de la mañana no es buena hora para gritar. Pues no, la verdad que no. Bueno, esta ya la habíamos hecho, ¿no? Sí, vamos a hacerla todo rápido, ¿eh? Sí. Eh, uno tiene que poner el este. Eh... Venga, ponlo. Pero... Pues lo pongo yo y ya está. ¿Qué más da? Ahora tú pon los azules. ¿Pero qué me estás contando, tío? Que sí. O sea, tú tienes que poner esto ahora. Me he puesto este ahora. Tú tienes que poner eso ahora. Ah, vale. Muy bien. Eso sabéis, hombre. Y también lo tienes que poner en el otro lado, obviamente. Lo sé. Si no, no estaría ahí puesto, hombre. Soy manco, pero no tanto. Ah, bueno, bueno. Eh... Eh... No nos hagáis mucho caso a estas horas que podemos desvarear. Estamos en la happy hour. Estamos en la hora feliz. Nos apetecía un huevo jugar a esto. Ya ves. ¡Eh! ¡No! ¡Uh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Lo! No pasa nada. Si tú no te has matado, no pasa nada. Veo que lo habéis captado. Exacto. ¿Tú cómo has pasado, cabezón? Yo me he puesto aquí y he saltado ahí. ¿Dónde cae la mierda esta, tío? ¿Esto? Aquí, ¿no? No. ¡He saltado! ¿Para qué? Si ya he pasado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué más da? Sí, cuela, cuela. A ver, siguiente prueba. ¿Esta te acuerdas de cómo era? Esta... Pues ya no, eh. Podré... Vamos a hacer un corte en cuanto no la pasemos, porque esto ya lo han visto. ¿Qué más da? Sí, venga, vamos. Vamos a cortar, chavales. ¡Hasta ahora! Mira a tu primo. Eh. Torretas muertas. ¡Hija de puta! ¡Pero qué pesada! ¡Ah, Dios mío! Los desensambladores. ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Estamos aquí, como no, en Portal y con Glato y con Gaul. ¿Qué pasa, Gaul? Pues nada, aquí grabando a eso de las 4 menos algo de la mañana. No, ya. Tú, que chupacabalas que es la tía esta. ¡Madre mía! Pues ya ves. Eh, hola. Este, este... Mira, Gaul, vine aquí. ¿Dónde? ¿Qué? Te presento a mi primo hermano, Rodolfo. ¡Hola, Rodolfo! ¿Me das la mano? Encantado. Cuidado que tiene un apretón fuerte, ¿eh? Venga, va. Bueno, ¿qué? ¿Dónde has puesto el agujero ya? Ah, bueno, sí. Teníamos que explicar una cosa. Que son las 4 y... Son casi las 4 de la mañana. Y por eso habla... ¡Uy, tú estás bajito! Por lo menos yo. ¡Oh! Y aquí está... Y aquí está... ¡Eres tú! ¡Madre mía! ¡Eres tú! Mira, esto hermano, que me lo he perdido. Os separaron al nacer. ¿No te acuerdas? Ah, claro que no. Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? A ver, a ver. ¿Qué estamos buscando? No tengo ni idea. Bueno, aquí hay un exit. Pues ya está. Pues al exit. Pues sí, nos ha apetecido jugar a estas zonas infestivas. ¡Mierda! Casi te la lío. ¡Gol! ¡Gol! ¿Tú por ese? ¿Yo por esta o por cuál? Sí. Venga, va. A la de 3. Hay que darle a la planca, ¿o sabías? Vale, vale. No, no puedo salir. ¿Cómo que no? Vale, vale. A ver, a ver, 3, eh. Métete, métete. Una, dos y tres. Buen trabajo. Desensambladores arreglados. Ya. Era mentira. Pero sí que están menos rotos de lo que estaban. Hay uno al final de esta zona sin terminar. ¿En serio? ¿Dónde vamos ahora? ¡Oh, oh! La liamos. Ah, bueno, ahora ha sido un viaje corto. Menos mal. Prueba 5. La intensidad, tira. Ahora empieza la prueba 5. Oh, la de hacer túneles esta me mola. Eh, ¿hola? Espera, espera. Que voy a buscar un sitio donde ponerla. Ahora lo que podemos pasar por aquí. Ah, no, no lo podemos pasar. No llegas. No, rip, tío. No es yo. Pues, espérate. ¿Dónde la ponemos, tío? Ah, bueno. Y si hacemos así. Ah, es que somos noobs. Vale, ya podemos pasar. Ya ves. Bueno, pues sigamos. Eh, vamos a tener que ir trayéndonos a por todos lados, eh. Eh, eso, eso pienso, ¿no? Eh, sí. Vamos a ver. Tengo un cubo. Un cubete. Mierda, espera, que la he liado. Espera, no, no... Espera, que estoy pensando en cómo llevarlo para allá, ¿sabes? Ya, pero yo también puedo llevarla, ¿sabes? Ah, vale, vale. Me cago en... Déjame... Bueno, vale. A ver dónde quieres ponerlo ahora. ¿Ves? Sí, yo no lo tiro... Lo tienes que poner donde caiga. Donde tú tiras, puedo poner yo. Ahí no puedo poner. No, pero en el suelo de allí enfrente, sí. Aquí sí. Vale, y ahora... ¿Ahora a dónde? Qué giliflao, tío. Ah, tenemos que llegar hasta allí arriba, eh. ¿Sí? Sí. Pues por aquí no se puede subir. ¿Cómo que no? Por aquí sí. Ya. Yo no hago nada, me burro. Joder, es que ahora que le pillan truquillo. Venga. Papalo bien. De lechecita blanca. Digo, de esas cosas lunas, hombre. Vale, pues ya podemos subir, ¿no? Eso parece, vamos a ver. Vamos a subir, a ver qué. ¿Me llevo el cubo? Eh, sí. Por si acaso. Es mi cubo. ¿En serio? Eh. Quédate ahí. Hola. Bueno, yo voy a ver qué hay por aquí. Aquí hay un agujero. Y nos matamos. Vale, o sea que... Vale, aquí también. ¿Sabes que tú estás donde debes? Yo estoy donde debo. Sí, y yo no. Ah, mola. Hazme un túnel aquí y paso, anda. Espera, espera, que voy a obligar esto un poco. Déjame pasar. Venga, pasa. Pero yo estoy aquí enfrente. ¿Dónde estás? ¿Dónde es enfrente? Aquí. No sé dónde es aquí. ¿Ves el punto naranja que pongo? Ah, ah, ah. Pues... Hola, guapo. Hola, macho. Bueno, ¿ahora qué? Bueno, ¿ahora hay que seguir plingando esto? Hostia, se me ha quitado el amarillo. Ah, me lo has quitado tú. Qué cabrón. Vale, ¿y ahora qué? Oh, no, no, que ya sé lo que hay que hacer. ¿Dónde? Liarse la togorda en las torretas. ¿Dónde estás? ¿Estoy ciego? Vale, vale, vale. De arriba. Llega. ¿Llega? Sí, llega, sí, llega, sí, llega. ¡Yeah! Sabes que tenemos que cruzar por ahí y tumbarlas, ¿no? Sí. Y llevarnos el cubo. Bueno, espérate un segundo. Espera, hombre. Que ya me he cargado alguna. ¡Qué caña! Espera, que se la voy a liar más. ¡Qué mola! ¿Ya has ido? Serás perro. ¿Te has llevado el cubo? No. Pues espera, que me lo llevo yo. ¡Adiós, torrita! Mierda, ya empezamos con que... Bueno, pues ya está, ¿no? Ya estamos. ¡Hala! ¡Ha salido disparado! ¿Qué has hecho? Yo qué sé, ha salido disparado. Ya está, ¿no? Vámonos. Mira, menos mal, ¿eh? Mira, menos mal. Abre la puerta, hombre. Este es el problema. Hay un viejo prototipo de chasis. Alguien lo ha encontrado. ¿En serio? Se ha conectado a él e intenta controlar mi laboratorio. Pues cojonudo. Llevo una semana intentando convertir a esos humanos que encontrastáis en máquinas de matar. No me jodas. Como esa que vosotros sabéis. Ah, bueno. Sabes en quién está pensando, ¿no? No. En la prota. Y encima no dejan de repetírmelo. Moraleja, todos los humanos están muertos. ¡Qué prota! La del juego. Que es una asesina y se cargó a glados. No te acuerdas. Ah, bien. Es cierto. Jue. Bien. No sabía si el reensamblador funcionaría. Parece que la misteriosa dama del prototipo nos quiere mandar un mensaje. No me tiene miedo. Vale, guay. ¿Ha visto algo guapo ahí? Estoy mirando a ver qué hay por aquí. Sí. Que nosotros tampoco lo tenemos. Por muy letales que se pongan... Vale, mira. Ahí hay un cugo. Pues hay que cogerlo. Tú lo ves. Espera. Otra vez. ¿Cómo que otra vez? Joder, que se me ha caído. Joder, tío. Es que le ha dado muy rápido. Dol. Que malo iris. Pues va a ser que a lo mejor no llego, ¿eh? Que creo que no llego. No, venga, dale al botón. Vale. Me morí. Dale al botón. Me está estresando el aglados, ¿eh? Cógelo. Pues macho, ¿yo por qué no puedo? No sé, ¿por qué? No. Cómo que no. Venga, tíralo ahí que rebote. ¿Y eso a qué? ¿A dónde lo vas a apuntar? Eso estoy mirando. Allí. Hay que apuntarlo allí. Espera. O sea, ahí. Allí, va a haber que apuntarlo. Vale, ya sé cómo. No. Dol. Hostia, tío. ¿Dónde estamos? No, no. Oh, oh. ¿Lo has visto? No, hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo allí. Vale, vale, vale. Ah, vale. Pues prueba a ver si lo consigues. ¿Y cómo lo dejamos allí arriba, tío? Ah, vale. Queda. Ya, quita de ahí. Lo vas a tener que quitar. Tenemos que saltar a la vez, ¿lo sabes? Porque ahora yo no puedo... Está bueno, pero... Toma ya. Sí, ahora tú puedes ir y yo no, macho. Bueno, pues lo quito. Y saltamos a la vez. Y saltamos a la vez. Espérate. Espérate, espérate. Creo que vamos descompensados, ¿eh? Ven aquí abajo. A ver, una, dos y tres. Perfecto. Vámonos. ¿Serás cabrón? Espera, que primero tengo que hacer una cosa. Aunque no sé... No, no puedo. Eh, sí, pero es que... ¿Cómo mierda lo pongo allí? Que hay un cristal en medio, tío. Bueno, ¿qué? No, espérate. Primero tengo que hacer una cosa. Que es allí. Y el otro... Mira, ¿ves allí arriba? ¿Dónde? Allí. Sí, allí. ¿Y cómo lo pongo? Desde... Desde ningún lado. Entonces no hay que ponerlo allí arriba. Obviamente. El cubo no. Vamos a subir, venga. Vamos a ponerlo desde allí arriba. Primeramente. Venga, vale. Vale, tres, ¿eh? Una, dos... Tres. Y tres. ¿Ya? Sí. Chachipiruli. Ah, vale. Y ahora habrá que bajarse desde aquí. Claro, claro. Pues ahora... Deja el amarillo aquí. No, me bajo. ¿Me bajo el que hay? Eh, ¿cómo? Bueno, ahí. Obvio hay que ponerlo allí. Sí, allí. ¿Y qué? ¿Pero cómo no bajamos el puente? Paso yo, o sea... ¿Cómo que no nos bajamos del puente? Ah, vale. Ya sé cómo se hace, cojones. ¿Cómo? Pero primero va a haber que desactivar esto. No, no sé. No, si lo sé. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quitarlo? Voy a saltar otra vez. Bajas tú, ¿sabes? Ah, vale. Pues a ver si se puede. ¿Y ahora qué? Ahora subo. ¿Y tú estás abajo, ¿sabes? Sí, y... Ah, bueno, claro. Y tú pasas por el túnel. Exacto. Y ahora, espera, no pases. Voy a ir por el túnel. En realidad debería ir yo. No, no. ¿Cómo que deberías ir tú? Sí, porque tú no estás poniendo ningún portal. Ahora lo pones. Ahora... Espera, pero si pasas te quitas el de este. Por eso tengo que ir yo. Pero si pasas te lo quitas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aquí qué hay? Aquí hay una caída absurda. Y aquí estamos tres cuartos de lo mismo. Eh, sí. Pero, pero... Espera, espera. Voy a poner esto aquí. Sí. Tú quédate ahí. Y me voy para abajo. ¿Para qué? Tome caso, yo tengo... ¿Y cómo vas a subir después? ¿Solmendrugo? Ahora tienes... Ahora tienes... ¿Qué? ¿Qué? A ver, Solmendrugo. ¿Ahora qué? ¿Cómo subes? Sí, venga. Ahora quita el cubo y subo. ¿Seguro? Sí. Dame caso. Venga. Arriba. Mierda. No, no. Baja, baja. Ahora. Venga. Mierda, me he pegado una hostia. Venga, va. Ahora, vale. Ya está. Has subido. Mierda. No te gires. Joder. Otra vez. Venga, va. Ahora sí. ¡Yuhu! No. Ahora, ahora. Bájate. Vamos a hacerlo bien, anda. Una, dos y tres. Tres. Vale, perfecto. Venga, anda. Ahora. ¿Ahora qué? Estamos donde antes, tío. O sea... No, pero yo ahora tengo ese allí. ¿Y qué? Y ahora pongo yo este aquí. Hostia, qué máquina, tío. Ahí te he visto suelto. Sí, eh. Para una vez que piensa y lo hace bien. Ahí está. Lisión cumplida. Ahora sabe que nosotros tampoco la tememos. Bueno, chavales. Eso era solo un plan de calentamiento. El auténtico plan es convertiros en máquinas de matar para que la matéis. Ah, guay. Bien. Veamos cómo convertir nubecitas en máquinas de matar. ¿Dónde estás? Ah. ¿Dónde estoy? Dice. Hay que saltar. Vale, ahí hay una torreta. Sí. Esto. No, ¿qué haces? ¿Dónde me llevas? Claro, que te va. ¿Qué te da? Ahí va, ahí va. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. ¿Qué le he dicho? No sé ya. Vamos a ver qué hay por allí. A ver, sí. Aquí hay muchos sitios para poner túneles, ¿eh? Bueno, espera. Si yo lo pongo aquí y lo pongo... ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué se activa? El rayo a la inversa, vale. A la inversa. Y con eso a la inversa. Ahí dentro hay una pelota, ¿sabes? Ah, vale. Espera. Mirando. Voy a ir allí. A ver qué pasa. ¿Cómo vamos a matar a las torretas? ¿Dónde has ido? ¿Dónde me mueras? Hostia, hostia, hostia. Que me echa musco. A ver, vale. Pensemos. No sé. Hay que matar a las torretas. Sí o sí. Sí. Pero... ¿Pero qué? ¿Cómo? La cuestión es cómo. A ver, por este lado. Hombre, por este lado puedo hacer así. No, no puedo hacer así. No, porque la rompes. Ya la rompo. ¿Y cómo sacamos la pelota desde ahí? De ahí adentro. No tengo ni idea. Se muestra en off, ¿eh? A ver, aquí en el agujero que hay. Ah, vale. Ya sé. Joder, y no es más fácil subir aquí. ¿Qué? Ahora me tienes que llevar hasta algún lado. No sé. Mirarse así. ¿Para qué? Oh, oh, oh. ¿Pero para qué quieres que suba tanto? ¿No voy a parar de subir nunca o qué? No, no voy a parar de subir nunca. ¿Y ahora qué? Pero ahora puedes... Ahora lo que puedes hacer es... Poner... Ponte uno ahí y otro abajo. A ver, uno aquí. Y saltarás hasta ahí arriba. ¿Seguro? Sí. ¿Y salgo donde antes? Vale, bájate ahí. Hay ni nada en esa plataforma. No sé... No ves nada raro. Espera, desde aquí te lo puedo... Me lo tienes que cambiar de dirección. Te lo puedo cambiar de sitio. Claro. Sí, desde ahí te lo puedo cambiar de dirección. Así. Así. Vale. Guay. Pues eso va a tener que ser para algo. Pero luego, porque aquí no hay nada. Aquí está solo el aparato. Vale, vale. Solo hay el aparato, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde podemos llegar con eso? Ah, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pues venga, llévame. Quédate ahí, quédate ahí. Sí, yo me dejo. Sí, sí. Tienes que darle al botón ese, ¿vale? Ah, vale. Quedarle al botón. Y entonces... Vale, vale, vale. Pues dale la vuelta allá. Uf, lo malo... Es que no puedo darle la vuelta. Deja hacer tú los portales. ¿Cómo que no lo puedo? Sí, qué daños. Ah, vale. Yo me hago las del este, ¿no? Tú te deja hacer los portales de subir o de bajar, sí. Venga, vale. Pues hazme primero el del salto. Este. O sea, ahí. No, no, ese no. Que no hace falta, mira. Vale, vale, vale. Me tiro y llego. Claro, claro. Que soy un poco... Un poco, un poco a veces solo. Es que has estado demasiado suelto en el otro mapa. Tengo que compensar. Venga, en cuanto a eso le das la vuelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale. Yeah, coge eso. Yeah. Ole, estamos todos finos, ¿eh? Ya ves, lo he cogido la primera. No me lo creo ni yo. Yo tampoco. Venga. Vale, voy a saltar desde ahí. Matar las torretas desde aquí mismo. Hostia, qué cabronada. ¡Lol! Que no pasa nada, hombre. ¿Cómo que no? Mira el que es el lío. Joder, ¿dónde está? ¿Dónde está el cubo? Venga, otra vez. Venga, ves allí. ¿En serio? Sí, se ha ido ya todo por culo. Es que lo quería coger aquí porque no venía conmigo. Que gay, Lord. Venga, bueno, ya sabemos dónde había que hacerlo. ¿Qué más da? Es que me había salido muy bien a la primera. Sí, no mola, ¿no? Dale, dale, dale. Ole, ole que ole. Sí, sí, estoy tofino. ¿Y no sueltas el maldito cubo? Es que se me suelta al pasar por el túnel. Venga, ya. Vamos a matar torretas, ¿no? Venga, mata torretas. Vale, ahora puedo pasar y mirar bien la perspectiva desde aquí dentro. Sí. Vale, pues lo que tengo que hacer yo aquí es poner esto aquí y eso ahí. O sea, en este lado no pinto una mierda. Perfecto. ¿Y tú? Me lo tienes... Tú me tienes que mandar aquí. Vale, tú desde aquí me tienes que mandar el... ¿La pelota? No, la pelota no. A ver, ¿desdónde? Tú ahora me tienes que mandar el alu azul. El alu azul para flotar desde aquí, coger la pelota, ¿sabes? Ah, no puedo. Me tienes que mandar al lila. Sí. ¿Seguro? Mira, tú tienes que hacer esto. O sea, desde allí... ¿Hasta dónde? Hasta esa pared. Ah, vale. Guay. O sea, tal cual lo he puesto yo ahora, me lo pones, ¿vale? Venga, vale, pues ya está. ¿Hola? ¿Eres capaz de acertar? No mucho, ¿eh? Ahora. Ahí. Y cuando eso te lo pongo al revés, ¿no? Sí, pero si me lo pones al revés no puedes... O sea, me vas a cambiar... A ver, ¿para qué tengo yo un cubo que dispara esto así? Venga. Ah, vale, vale. Perfecto. Pues venga. ¿Saltas? Envío la pelota, no puedo saltar. Venga, vale. Y por la pelota... Pues ahora la cojo y ya está. No, la pelota se va a romper, tú. Ya, ya, ya. En cuanto llegue... No, no. Tengo que pasar yo ahora. Claro. No, se ha roto. ¿Ves? Puedes pasar tú también, ¿eh? O sea, puedes pasar ahí. ¿Y cogerla? No, me desaparecen los portales. Pero cuando llega, tío... Ah, bueno, claro. Y la cojo aquí. Exacto. Venga, vale. No te muevas. Sí, ya está. Cuando llegue, la coges en el aire y la tomas por culo. Venga. A que la cuelo de... Mira, canasta. Uy. Hola. Mierda, mierda. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Joder. No pasa nada, no pasa nada. Venga, anda. Con lo fácil que es, ¿eh? Es que ha rebotado. Iba a hacer canasta y lo sabes. Casi lo consigo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Ves? Otra vez casi lo consigo. Vamos, anda. Muy bien. Ahora hay que enviar allí. Sí, para el ascensor. Pero el ascensor lo sube. O sea, que lo primero que hay que hacer es... Subirnos a esa plataforma. ¿Qué cómo? Pues necesitamos una pelota, ¿sabes? Una pelota. Ah, no. Mira, si es que se ha desactivado. ¡Jupi! No, me cago en. Ahí va. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Me cago en. Entonces, ¿cómo lo hacemos, tío? ¿No ves que se quita? Maldito. Venga, otra vez. Madre mía. Qué por culo de pantalla. Corte. Venga. Madre mía, la bola es hermoso, ¿eh? ¿Ya ves? No, es que como había desactivado esto, creía que era eso, pero no. La hemos liado. ¡Uh! ¡Uh! La pelota esa no hay que moverla de ahí. Anda. Venga, vale. ¿Qué podemos hacer, eh? ¡Jue! Venga, pues la llena de una maldita, ¿eh? En eso estoy. Vale, ¿y ahora qué? Espera. Ahora hay que hacer... Que parece de pueblo. Sacarla, ¿no? Vale, ya tengo la pelota. ¡Oh! Lleva dos pantallas seguidas aquí el majo. Muy bien. Pues hazlo después, ¿vale? Vale, sí, sí. Es que en realidad, ¿sabes cómo se hace eso? No. Pues mira, así. Sí, hay que enviarle el teste. Sí, porque este cubo hay que quitarlo de aquí. Ponla. Cuando subamos a la plataforma la pones, ¿vale? Ah, vale, vale. Sí, sí. Pues nada, vente para aquí. Sí, pero es que este... ¿Ahora qué? Bueno, eh... ¿Y si me la pones? O sea, ¿y si subo yo primero a ver qué pasa? Pues sube, venga. Te subo. Venga. Pon la pelota. A ver, hay que subir los dos a la vez. Claro, ¿no ves? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Vale, pues tenemos que conseguir que el rayo lo podamos poner cuando queramos también. Sí. La pregunta es cómo. Vale. Ya sé cómo. No, no, ya sé cómo. ¿Sí? ¿Sabes cómo? Creo que sí. Eh... Pero... No estoy muy seguro, ¿eh? Porque, hombre, podemos usar rayos en diagonal, ¿no? Hombre, sí. En plan algo. No sé. Pero para que acierten ese tío. Uh, uh, uh. Esto es chungo. Va a tener que tirar muy de lado, ¿eh? Al revés. Tendría que ser desde... Oh, jeje. La he clavado, chaval. Vale, pues ya está. Vale, vale. Pues ahora solo tienes que poner... El rojo cuando estemos ahí. Estupendo. Pon la pelota. Ahora. Subimos aquí. No, ahora no. Ah, es verdad. Bueno, pero ya sabemos cómo. Ya, chipiruli. Joder, son unos cracks, ¿eh? Ya ves. Una ola aquí nada más. Venga, por fin. Pues yo creo que es hora de ir a grabando el episodio. Pues yo creo que sí. O mejor os ahorro el trabajo y os lo digo. Seguis siendo nubecitas. Gracias. Pues nada, chavales. Lo vamos a dejar por aquí. Sí, ya es hora. Esperemos que os haya gustado, ¿verdad que sí? Yo fijo que creo que no, pero da igual. A mí me ha gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video